Soy Paula Miranda, escritora y académica de la Facultad de Letras de la Universidad Católica de Chile e investigadora del Centro CIR. Les voy a hablar de Matilde Ladrón de Guevara, nieta de Tomás Guevara, el estudioso de cultura mapuche, quien era una prolífica escritora con más de 30 libros entre novelas, poemarios y testimonios. Matilde fue además dactilógrafa y corresponsal en importantes medios de prensa, tanto en Chile como en el extranjero. Esto la llevó a convertirse en sus casi 100 años de vida en amiga personal de líderes mundiales como el Che Guevara, Fidel Castro, Mistral o Neruda. En sus últimos años de vida, Matilde tuvo que luchar incansablemente por la liberación de su hija civil a Redondo, viuda de Arguedas, de la cárcel de Peruanas. Gabriel y Matilde se conocieron en 1947. Ese año Matilde llegó como corresponsal de Ekran a entrevistarla a Monrovia cerca de Los Ángeles. A Mistral le cargaban las entrevistas, pero Matilde terminó por cautivarla y se convirtieron desde entonces en muy buenas amigas y en comadres, pues Mistral sería la madrina de la chiquita civila, como le decía. Se encontraron muy pocas veces, pero la amistad por cartas se prolongó por más de siete años. Guevara fue además la promotora en Chile desde la SEC del Premio Nacional de Literatura para Mistral, gestión que costó mucho y que ella le agradeció eternamente. Desde 1951, en Rapallo y luego en sus cartas, Gabriela le haría a Matilde una serie de confesiones muy reveladoras. A partir de allí y con motivo de la muerte de su amiga, nació su libro Gabriela Mistral, Rebelde Magnífica. De Leona de Invierno, Desmemorias Vuelven mis ojos a la tarde que se va. Estoy al lado de Gabriela y frente a su sonrisa vaga. Escucho la voz de cadencia vieja, de antiguas edades. Advertida su imagen, tomo mi posesión del tiempo muerto. Aquí la tengo, firme como de piedra, de rocandina, de día, de luz. Recomiendo su atrevida novela Madre Soltera, sus memorias Leona de Invierno o de Tierro. La premiada Mi Patria fue su música y, por supuesto, Gabriela Mistral, Rebelde Magnífica. Gracias. Gracias. Gracias.